Como medida de prevención ante la avenidera Época Invernal, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAN Municipal de Catamayo realiza trabajos de mantenimiento en diferentes zonas del casco central. Entre los trabajos se encuentra la construcción de rejillas para prevenir problemas a futuro y a la vez optimizar la limpieza de las mismas. Aquí lo que estamos haciendo es un mantenimiento de las rejillas de piso que tenemos en la calle 24 de mayo que nos ha causado problemas debido a que están sedimentadas por mataz. Entonces estamos haciendo un trabajo de hacer las rejillas para poder hacer la limpieza futuro. Estamos poniendo unas bisagras y ese trabajo lo estamos haciendo con nuestro personal del departamento. Es algo beneficioso para evitar que en invierno el agua no circule respectivo en baulado que lo tenemos conjunto y será un apoyo para los ciudadanos del sector. Seguro que hasta el día de mañana ya estaremos culminando estos trabajos aquí en el sector. Lo que estamos haciendo con personal nuestro son trabajos pequeños pero importantes. Es lo que estamos haciendo para mantener la ciudad limpia y que no tenga problemas hasta futura en época invernal con los sedimentos. También se realizan trabajos en otras zonas del cantón como es el barrio Jesús del Gran Poder, lugar en el cual se ejecuta la ampliación de la red de alcantarillado sanitario para beneficio de los moradores de este sector. Nuestro compromiso es trabajar por el mejoramiento de los servicios básicos para nuestros ciudadanos. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.